El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero Él les respondió, Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, esta es una de las controversias tan interesantes que encontramos aquí en los Evangelios. Verán, aquí se refiere directamente a la madre que es el judaísmo. Eso tenemos que ya comenzar aclarando desde el inicio. Entonces cuando es ahí María, entonces todo eso que después se meten aquí, que María tuvo muchos hijos, que esto no tiene nada que ver. Ñañe, pues no un mandío europea, ya muy bien concretamente porque esto se refiere, verán, a la madre. Esta es la controversia, o sea, la peleita, la reflexión que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Páginale, Ñañe, el problema con Abel de Yujua. Porque el cristianismo está viniendo de su madre que es el judaísmo. Entonces aquí hay como un confrontarse entre el judaísmo y el cristianismo. Recordemos aquí con San Lucas, estamos ya en el año prácticamente 90, ¿entienden? 80, 85, 90, por ahí, en que comienza la comunidad cristiana a tener mucha fuerza. Entonces el judaísmo que le cuestiona muchas cosas al cristianismo, a los cristianos. Recordemos que los cristianos están viniendo del judaísmo. ¿Acabas del judaísmo? Acabas judío. Jesús era judío, María era judía. Todos eran judíos, 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 judíos. Es decir, primero lo del cristianismo, tenemos que saber que nos cae de Marte, de Júpiter o no sé. Algunos de las pasadas escuché a leer que Jesús era un extraterrestre. Pero estamos todos locos. La Biblia no te dice nada de esas cosas. Cada cosa, cada cosa, ¿verdad? Iglesia cuadrada, mamá, y vete en Gerard. Pero cada cosa que inventan. Iglesia astrológica de Jesucristo. Digo, no sé ni de dónde sale ni a dónde va estas cosas. Esto es jugar no sé con qué, ¿verdad? Bueno, pero es solamente para entender, ¿verdad? Que el cristianismo, como está viniendo del judaísmo, aquí hay una controversia. En ese momento estamos en el año 85, 90, problemas. Y quiere dialogar, queremos dialogar contigo, queremos saber. ¿Cómo es que vas a decir que ya se cumplió el Antiguo Testamento en la persona de Jesús? En síntesis, no le están aceptando a Jesús. El cristianismo le acepta a Jesús. La madre del judaísmo no le acepta a Jesús. Queremos conversar. Y también vienen tus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Y los hermanos de Jesús son justamente los judíos. Pero sí, tu madre del judaísmo, tus hermanos, ¿quiénes son? Y los judíos. Es decir, es un poco la sinagoguese, la reunión entonces de los hermanos del judaísmo que queremos conversar con el cristianismo. Jesús, presentado como el Mesías que ha cumplido las promesas de todo el Antiguo Testamento. Entonces van a verlo, se van a verlo y queremos conversar. Pero, al final de cuentas, no pueden, dice, acercarse a causa de la multitud. Otro elemento importantísimo para decir. Quiere decir que el cristianismo de por sí está tomando tanto auge, tanta fuerza, que es justamente uno de los problemas serios. Entonces, recordemos que en el año 90 habrá un famoso concilio de los judíos, del judaísmo, de Hamnia se llama, Hamnia, ¿verdad? Chamnia, hasta ahora entonces, está esa ciudad hermosa ahí en Israel, ¿verdad? Es el lugar donde se reunieron los rabinos. Y ahí es donde se decide cerrar el canon famoso del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿por qué? Y porque los cristianos estaban comenzando a escribir los evangelios. Y ellos, como dicen nosotros, somos judíos, que han entendido que en la persona de Jesús se ha realizado y se ha planificado lo que Dios había prometido siempre. Los otros se ragan la vestidura y dicen, no, no puede ser. Cerramos todo lo que es descrito aquí de los cristianos fuera. Un botellín, el famoso canon, ¿verdad? Pero entonces esto quiere decir, queridos amigos, que es una cosa bastante interesante para nosotros entender cómo se va desarrollando el cristianismo, porque los cristianos, no es que se autodenomina, llamemos una escribana, desde ahora vamos a llamarnos cristianos porque años de moces, no. Son los mismos que le expulsan de las sinagogas a los judeocristianos, no se les llama al comienzo, ¿verdad? Porque son judíos, pero que creen en Cristo, lo expulsan. Y entonces son los mismos judíos que le expulsan a los cristianos que dicen, ah, cristiano cuera, hay po Cristo, que van detrás de un Cristo, un dalle, con a cristiano cuera. Ahí comienza el nombre, no es una autodenominación el cristianismo, sino que es hasta en una forma despectiva, ¿verdad? Con a cristiano cuera, que creen en este tal Jesús de Nazaret. Bueno, y así entonces, continúa, vamos a centrar un poco en nuestra lectura. Entonces le anunciaron a Jesús, ¿viste? Que le dicen, tu madre y tus hermanos están ahí afuera, afuera. Esta es una palabra técnica también en la Biblia, cuando te dice, están ahí afuera, se está refiriendo, ¿saben a quién? A los que no estaban dentro de la comunidad cristiana. Es decir, el judaísmo de por sí. Están afuera, o me ando y que se y en el grupo del cristianismo. No entienden que Dios ya se había revelado y se había manifestado en la persona de Jesús. Y entonces, estos hermanos tuyos, es decir, el judaísmo, están ahí afuera. Y quieren verte, quieren hablar contigo, quieren ponerse un poco aquí, ya es a mí, va a ir para el judaísmo. Pero Jesús les responde, y aquí están los lindos, ¿verdad? Y entonces ahí se entiende muy bien cuando le dice, ¿saben qué? Mi madre, o sea, el judaísmo, mi madre, y mis hermanos, o sea, mis hermanos judíos. ¿Quiénes son verdaderamente mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Aquí, queridos hermanos, entonces entendemos. ¿Qué quiere decir escuchar la palabra de Dios? Quiere decir escuchar todo el Antiguo Testamento. ¿Pen judío cuera? Entonces quiere decir que ¿Napenduja, napentendai, las imacueñan de Yara en sus promesas? Lo que dijeron los profetas, lo que fue escrito con respecto al Mesías, etc. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿quién es mi madre? ¿Quién es verdaderamente aquella, verdad, que me engendró y que me hace entender la salvación de Dios? Aquellos que cumplen, que entendieron el judaísmo, la Torah, el Antiguo Testamento, los Neviín, los Ketuvín, ¿verdad? O sea, Tanak. Pero no solamente también que entienden con la cabecita, sino que Kohanga, como cristiano, Omoía, Jebapé, 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 y la ponen en práctica. Qué lindo, queridos hermanos. Y este es el llamado. Entonces quiere decir que estos somos los cristianos, los que verdaderamente escuchamos y entendemos la palabra de Dios, lo que Dios había prometido y que se ha realizado en la persona de Jesús, y que nos llama a vivir este Evangelio. Y por eso dice, y la ponen en práctica. Y no nos quedemos también simplemente en palabrerías, sino que en acciones concretas, así como el Señor nos pide. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!